Trópico Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer. Tehuantepec, 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 Tehuantepec. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, Tehuana, la de la piel tostada. Tehuana, la de la voz timbrada. Te cubres con encajes, bordan tu traje flores de seda. Pareces una virgen que de un retablo se desprendiera. Tehuana, la del alma suriana, que bailas de la marimba en sur. Preciosa, rumbosa, virgen de mis amores, mujer de encaje de seda y sol. Trópico, cálido y bello, ismo de Tehuantepec. Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer, música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer.